Así que el número uno esta noche y de una vez la vamos invitando al escenario para que nos regale todo su talento. La número uno hoy nos trae una canción muy conocida que hizo parte de la banda sonora, una película que muchos recordarán porque actuaba el señor Kevin Costner. Nosotros que ya tenemos más de 30 años, pero nos tocó la época donde Kevin Costner era el más bacano del cine, que es una alianza por el ojo, se leía el cuartas palmas y de esa película, pues una canción muy famosa de la que en paz descanse Wendy Houston, cantante muy reconocida. Y hoy nuestra amiga Marta Isabel Hernández nos la interpretará esta noche de Rocópolis Vintage. Un aplauso para ella, por favor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!